¿En serio? 1, 2, 3 Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre No, vamos a cambiar, tienen razón Ahí tienes que bajar a manchero Agarrarle un poco más No, solo bajarle a pateco 3, 4 Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria 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 Sea la honra y el poder El coro nada mas Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Ahí está, mucha